¿Qué tal gente? Viernes, viernes por la noche, viernes de Hablemos Sin Saber. Otro viernes que se nos va, otra semana que se nos va y aquí estamos. Minutos antes de cerrar el taller, irnos a comer algo, ver alguna película. Estos 10, 15 minutos en los que nos tomamos para hablar o para reflexionar o mostrar lo que hicimos durante la semana. En este caso, bueno, no vamos a hablar, ya creo que está más que visto el tema de los encendidos, la cosa de aluminio, así que nos vamos a tomar un respiro y vamos a viajar un poco. Sí, nos vamos a ir a otros planetas, vamos a visitar otros planetas del mundo chilera. Creo que allá por 1941, Giuseppe Chilera empezó a nombrar a sus motos con algunos nombres de los planetas. Así que vamos a mostrarles algunas cositas, a ver, porque siempre estamos viendo 200, 300, la 300 del amigo Juan Carlos. Vamos un poco para arriba, vamos a despejarnos un poco. Voy a mostrarles un poquito los proyectos, no sé, los pedazos de moto que fui juntando con los años. Un poco porque me encanta y otro poco para compartirlo con ustedes. Gente, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el famoso Saturno 500 de 1947, en este caso por la numeración. Tenemos un Chilera Marte 500 de 1946, posguerra por la numeración. Tenemos dos Neptunos, dos 50, un Sport y Super Sport. Uno cabezal de aluminio, el Super, y el Sport, este, cabezal de hierro. Bueno, dentro de lo que es Neptuno hay como 5 diferentes modelos, más o menos, así a grosso modo. Yo no me los acuerdo todo de memoria. Yo lo que hice durante muchos años fue coleccionar, juntar estos libros, me los hice traer... No, miento, no, 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 estos dos no, no. El que hice traer la digital está por allá. Estos dos los compré en Autoclásica 2018 o 2019. 2019. Autoclásica 2019. Este, así que... Y de acá es donde uno saca la información, más allá de ir juntando con los años, no sé, publicidades... Manuales, ¿ven? Estos del Saturno, el catálogo de partes. Por eso cuando alguien me pregunta algo, medianamente vengo, lo chusmeo. Obviamente me lavé las manos, preparé un toallón, se lo churía la bruja. Este, y bueno, acá donde tengo la información, más allá también de visitar páginas de Italia, este, que están muy buenas. Y bueno, de esta forma uno va aprendiendo, porque yo estas motos prácticamente en un estado de conservación bueno, vi fotos de una sola, creo, en realidad. Esta, que salió hace un par de años de una Saturno que estaba original de fábrica. Era la foto, no me olvido más, con un hombre mayor al lado. Este, no me acuerdo en qué provincia estaba. Pero bueno, después todo lo demás lo vamos sacando de los libros, los comentarios, fotos que suben, más que nada, en Italia. En estos libros lo que podemos encontrar, que está muy interesante, que es, están la mayoría de los modelos por año. Ahora no me acuerdo, pero vi que faltaban un par de modelos, no estaban todos, todos, todos completos. A ver, esperen, porque con el tema del celular se me nubla un poco la vista. Y a ver si tengo que andar corriendo un poco de foco. Digo que el Gilega Marte fue el primer planeta, porque por lo que vi veníamos con la BL. Miren, por ejemplo, acá tenemos los escudos. Esperen, porque me pasé, me parece. No, porque en este no, en el otro, en este. En este, acá. Esta mejor, este me gusta más acá, miren. Este tiene muchos modelos por año, miren, acá está el, este es el G50. Por ejemplo, yo tengo el G80, que no se va a llegar a ver muy bien. Esto es un G, los restos fósiles de un G80. Hay muy poquitos, en Argentina creo que es el único. Y en Latinoamérica, no sé, anda por ahí, eh. Este, pero ven. Con los nombres, por ejemplo, de los modelos que se, como se llamaban en Italia. Ven, acá tienen, esperen que tengo que andar desenfocando. Jubileo 150, ven, lo que acá conocemos con las 150 Super Sport. Este, allá es Jubileo, bueno, cambia un poquito los colores. Hay algunas cosas, masa trasera, rueda. Pero uno se va fijando en estas fotos, en manuales, para, a veces, cuando preguntan, este, tratar de informar lo mejor posible. No me las sé todas, este, trato de basarme en lo que, en lo que uno va coleccionando, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a lo, acá tenemos un, este cuál es. Ven, por ejemplo, el Neptuno. Este es del 54, del 46 al 54. O sea, que es contemporáneo con la, este, gilera Saturno. Este, bueno, acá ya pasamos al Saturno, que tenemos la versión de hasta 1949. Después, a partir de 1950. Ven, por ejemplo, esta versión es rara, con este frente estampado. Como si fuera la Marte. La Marte venía con un frente muy parecido a este. Ven, ya la 51 con el telescópico. Ya con la, eh, que es, que prácticamente la 300 hereda el, el cuadro de la Saturno. Ven la forma del cuadro de Saturno 51. Tiene muy, tiene mucha semejanza con lo que sería un Gila 300. Que he visto cuadro de Gila 300 modificado y que le pusieron el motor de la Saturno. Para imitar un poquito lo que es este, el, como es el 51. Ven, acá hay muchos detalles, muchos detalles. Lo que es farol, el cambio de luces, el dínamo, la suspensión. Ven, todos estos detalles yo me paso a veces ratos mirándolos. Mirando otras fotos de Italia. Después hay variantes. Después tengo una, un folleto por ahí de los faroles. Está muy bueno. Pero bueno, por lo que se ve acá, ven, acá estamos en, ves lo que es el VT, el VTGS, el VTE, el VTGSE. Todos en 500 centímetros cuadrados. Hay infinidad de modelos, infinidad de modelos. Este, aprender a identificarlo cuesta mucho tiempo y a veces hasta se te escapa. Pero venimos con lo que sería toda la línea 500 VT, VTS. Y creo que el primer planeta que pisamos es el planeta Marte. De estas hay en la Argentina. Yo tengo vistas 4 o 5 de estas. A ver. Ven. Hay diferencias en los cárteres. No, pero acá esto ya es más tirando a 1900 K. Acá ya pasamos al Saturno 500, ¿ven? Pero no. Fíjense acá, a ver qué me dice acá. Este es un a Turismo. Saturno Sport. Pero acá hay algo raro. Porque con la caja separada, bien, por ejemplo, pero no voy a estar discutiendo a los Thanos, que es lo que lo inventaron. Saturno Sport, 500 centímetros cúbicos. Pero miren. No quiero decir que se confundieron de fotos, porque yo no les voy a andar corrigiendo a ellos. Pero bueno, vamos a investigar. Ven, por ejemplo, esto me lo acabo de dar cuenta ahora. Saturno 500. Del 46 al 59. Espérenme, nos estamos faltando por el Martes. El planeta Marte. ¿Por qué no está el Marte? Acá. Si está cronológicamente, tendría que estar el Marte. Acá está, ¿ven? Chilera Marte. De 1941 al 46. Las del 46 son las civiles. Las que son del 45, todos son de la Segunda Guerra Mundial. Es una moto que no tuvo mucho auge, ni sobrevivieron muchas, por el tema de que se rompía mucho el Cardan, que es lo que le pasa a la que tengo yo. Tiene rota la tapa del Cardan. En la Argentina del Chilera Marte hay tres nada más. La mía es la peor, la que tiene más faltante, lo único bueno es que está patentada. Y encima, en vez de patentarla como Marte, la patentaron como Saturnos. Pero bueno, es un pequeño detalle. Lástima que no se puede corregir. Pero bueno, es un modelo muy interesante. Válvulas laterales, el sistema Cardanico. Una caja muy, muy, muy corta. Desarrollaba a una velocidad muy baja. No sé si estará por acá. La velocidad. Pesa 190 kilos. ¿Qué más? 14 caballos. 14 se ve, en realidad. 4.800 vueltas. Pero bueno, tenemos las que son de la Segunda Guerra Mundial. Y después las que son de posguerra. Que son como las que tengo yo, por la numeración. Se fabricaron alrededor de... No quiero hablar... No me acuerdo si eran dos mil y pico o tres mil y pico de motos. Son muy, muy, muy pocas las que se fabricaron. Pero bueno, después tenemos... Bueno, pasamos del Marte, en 1941. Pasamos al Saturno. Después pasamos al Neptuno. Entre medio tenemos los tricargos Mercurio. A ver si lo encontramos al tricargo Mercurio. Por acá, que allá abajo tengo un pedazo de medio cárter. ¿No? No, hay cada modelo raro acá. Miren esta, la... ¿Cómo era esta? La Cadet. La Cadet 50. Miren lo que es esto. Lo mismo que Giuseppe no tuvo motores dos tiempos. Por uno solo, que creo que quedó en prototipo, que no se llevó a fabricar. No estaba muy convencido con los motores dos tiempos. Esta, ven acá está. Esta. Esta. ¿Ven? La Gili. La Gili 50. Tengo entendido que no llegó a fabricarse. Bueno, acá tenemos el Scooter 50, el G50. Que yo que les digo que tengo es el G80. Que se llama el último gran fracaso. Porque no... Se fabricaron 2.500 unidades nada más. Porque al ser 80 centímetros cúbicos se precisaba un carnet de conducir. En cambio el G50 no era como un ciclomotor. Como se hablaba acá antes. Que si tenías un ciclomotor no tenías que tener registro. Que esto, que el otro. Pero bueno. Este. Bueno, gente. De acá voy sacando la información. A ver dónde está el mercurio. Me gustaría mostrarles el mercurio. El medio cárter que tengo es el que está en la pared. Ven acá tiene muchos... Mucha información. Esto es lo que pasa que no lo puedo escanear. Porque si lo quiero escanear así se me va a abrir. Y la verdad que no quiero arruinarlo. Miren. Esto ya cuando pasa con Piaggio. Ya ahí tenemos los dos tiempos. Ah. Fue los mercurio. Creo que los tricargos estaban al fondo de todo. Acá es donde sacamos también fotos de la fábrica. Las giras de carrera. Ven. Saturno de carrera. Pero bueno. Un poco para despejarnos. Es que lindo modelo este. Un poco para despejarnos de ya de tanto encendido y tanta cosa. Acá está. Miren. Acá tenemos. Acá está. Miren. Acá tenemos. Acá tenemos los tricargos. Acá podemos ver un poquito de tricargo. Acá está. Motovirculo de transporte. Ahí tenemos. Miren. Ahí tienen. Ven. Ah. Urano. Me estaba faltando Urano. Acá tenemos a Urano. Urano. Gigante BL. Miren qué hermoso. De esto no creo que haya nada en la Argentina. Va. Aunque si encontré un medio cárter es porque algo tendría que haber habido, ¿no? O hubo. Gigante BT. Del 38 al 41. Acá tenemos el mercurio 500 y 600 centímetros cúbicos. Ven. Tengo partes de la caja de cambio también. Con volcadora. Acá entramos en los tricargos 200 que en realidad también hay 150. Ven. 150 y 200. Lo que no me acuerdo. Sí, no. Unos venían con el motor. El que tiene. Creo que el que tiene motor aleteado es el de 200 y el otro es el de 150. La huevito que conocemos siempre. Así que eso es un poco el vistazo a los tricargos. Después motos militares. Y acá tendría que estar la Marte de nuevo. ¿Por qué no está la Llega de Marte? Acá entre las militares. O no la estoy viendo. Lo que pasa es que ven a través del celular a veces se me complica un poquito. Más con la luz que hay acá arriba. Pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Estos son un poco de donde uno va sacando la información. O de donde uno respalda lo que dice, ¿no? O sea, trato de no inventar las cosas. Trato de darle un respaldo a lo que digo. Acá en este otro hay muy lindas fotos. Muy lindas fotos de la fábrica. También vende los escudos. Tienen más o menos la misma información. Los dos. Tengo más libros todavía. Uso a veces para traducirle un traductor en el celular. Porque italiano realmente todavía no aprendí. Soy medio duro con ese tema. Pero bueno. Cuando me preguntan algo mayormente vengo con tiempo. No siempre puedo responder rápido. Me habían preguntado por el tema de las medidas de los balancines de la Neptuno. Ahora después se lo voy a pasar. Pero acá tenemos un poquito de información de todo. Así que gente. Un viernes de Hablemos Sin Saber un poquito diferente. Este es el manual original que te entregaban junto con la Saturno cuando la comprabas. Y le entregaron este banderín que es de Santa Fe. La calle Salta 2853 Santa Fe. Este banderín vino con este manual y con este otro catálogo de cuando se compró en esta casa de motos. Cero kilómetros. La llegada de Quinto me dijo el dueño. Que era del padre. Así que. Gente. Como siempre les digo. No me las sé todas. Todos los días aprendemos algo nuevo. En lo que pueda. Lo que sepa. Cuenten conmigo. Ténganme paciencia. A veces no puedo. Esta semana se me rompió el baño. Tuvimos que romper todo el baño por un caño de agua. Tuve una semana complicadísima. Así que gente. No se hable más. El camino así es. Como siempre les digo. Un abrazo grande. De todo corazón. Éxitos. Agradecimientos. Agradecimientos.